¡Suscríbete al canal! Sí, es curiosa porque, bueno, en nuestra profesión, pues conoce, sobre todo, claro, en cada generación de periodistas. Yo soy mayor que Juancho, como le gusta que le llamen. Y, bueno, pues en el Parlamento Europeo, él se desplazó por su medio de comunicación, por el diario Marca. Yo estaba trabajando en la fundación del Real Madrid como director de la revista. Y, bueno, estábamos allí los dos en el hall del hotel. Pues estábamos detrás, estaba allí un jugador que fue gran jugador del Real Madrid, un alemán, pues estaba Paul Breiner. Y yo creo que los dos estábamos mirando a ver quién se dirigía primero para hacer la entrevista. Bueno, conclusión. Que allí en el hall, pues nos presentamos, nos saludamos. Bueno, yo soy de Marca, yo soy de A, yo estuve tanto tiempo en A, yo soy su director. Y, bueno, pues ahí empezó a nacer una amistad que ha profundizado tanto, pues en el que, bueno, pues que, aparte de colegas, aunque yo ya no estoy en activo, sigue haciendo libros y colaborando en la página web del Real Madrid, de los veteranos, pues, no sé, hemos hecho una amistad profunda los dos. Y, bueno, aparte de este proyecto que salió, las anécdotas del Real Madrid, la esfera de los libros del Grupo Editorial, del Mundo, Marca, Expansión, pues le llamaron a él y me llamó y me dijo, oye, Luis Miguel, ¿no te importaría que hicieras? Bueno, encantado, Juancho. Y a partir de ahí, pues hicimos ese libro, lo hemos hecho para otro editorial portugués al Siete Blanco y ahí estamos los dos dándonos ideas y ya hacemos esto o lo otro. Pues así nació lo que se puede decir el embrión de lo que luego nació las anécdotas del Real Madrid. 110 años de vida dan, evidentemente, para muchas anécdotas, ¿no? Voy a ver si no te pongo en un aprieto, pero si yo te pregunto, o si te tienes que quedar con alguna después de haber escrito este libro, ¿hay alguna que te haya sorprendido más, le tengas más cariño? Hombre, evidentemente es una pregunta que ya me han hecho muchas veces y es difícil quedarte en 300 y pico páginas, 350 y tantas páginas, con una anécdota concreta, porque luego está la anécdota antigua, la que ahora en el siglo XXI no comprenderíamos, ni los aficionados al fútbol, ni muchas personas, ni los periodistas, pues por ejemplo, no sé, Pedro Parajes, que fue uno de los fundadores del Real Madrid, fue jugador, presidente, bueno, pues tenía tanto celo con la recaudación que se hacía en aquella época, pues no sé, 20 pesetas, 50 pesetas, que era un hombre pudiente, era un hombre que marchaba bien, y bueno, en su casa llevaba la recaudación y la decía a la chica que tenían en la casa, pues que lo vigilara y lo guardaba debajo de un cojín, según me ha contado su hijo, en un cojín allí, y eso era intocable. Y luego, pues eso de aquella época está curioso, que bueno, esto va para las dos partes, pero en el Real Madrid, pues hay muchas personas que no lo saben, pues que Bernabéu, mítico presidente del Real Madrid, dejó el club para jugar en un año, aunque solo jugó un par de partidos en el Atlético de Madrid. Luego está el primer sueldo que pusieron a un empleado del Real Madrid, que se lo puso Juan Ferran de Chulilla, que bueno, fue jugador, luego secretario, y le puso 30 pesetas al mes por ir por las tardes de 4 a 9, si mal no recuerdo, 4 o 5 horas. Pero este hombre, Carlos Alonso, se tomó tanto interés, que bueno, pues había que quedarse hasta las 10 y las 11, pues. Y luego, pues actualmente, anécdotas, pues está el caso de Raúl. Ese día, pues almorzamos en un restaurante madrileño famoso con Carlos Sainz, y bueno, pues terminó la comida, pues me voy, y le dije yo también, me voy y salgo contigo. Y bueno, estaba allí en la acera de este restaurante y se acercó a un matrimonio, pues aproximadamente de unos 50 a 50 y tantos años, y le dijo el caballero, tenga usted las llaves y tráigame el coche, es un Mercedes color blanco. Raúl le miró y le dijo, pero oiga, ¿qué me dice usted? Hombre, que usted, como fue así, ¿no? Lleva un chándalo, usted se la aparca coches, ¿no? Y claro, bueno, pues Raúl agachó la cabeza, que siempre ha sido un tímido, y bueno, y luego, pues no sé, te seguiría contando más anécdotas. Y está claro, además, hablando de Raúl, seguramente mucha gente le sorprenda al leer este libro. Esa, digamos, percepción que ha tenido mucho madridista de que, bueno, Raúl llegó al Real Madrid no por la desaparición de las categorías inferiores, podemos ver que él ya había decidido escribir una carta al grupo y va a decir que se quería marchar al Real Madrid. Y seguramente a través de todos esos años Raúl haya dejado múltiples anécdotas a todos los lectores. Hombre, evidentemente antes el Real Madrid, yo no digo que ahora no lo haga, pero tenía tantos ojeadores, tenías tantas personas, algunas desconocidas para los periodistas, que entonces, pues si veían a un chaval, a un joven que despuntaban, pues le seguían de cerca, ¿no? Tenemos el actual seleccionador, que cuando fue el coordinador de la cantera del Real Madrid, pues lo mismo si iba un domingo, pongo por ejemplo a Talavera, Segovia, o a ver que le habían dicho, oye, si hay un chico de 12 o 13 años, ¿qué tal? Bueno, pues el caso de Raúl, pues fue eso, que entró en los cadetes del Atlético de Madrid, luego los infantiles, la primera temporada marcó 65 goles, y Paco de Gracia, que ha vuelto al club, que está actualmente en el club, pues fue el que más insistió al Miguel Malvo, que fue también una institución en el Real Madrid llevando la cantera y por sus manos pasaron todos los jugadores, a Alberto García, a Genjo, pues este Paco de Gracia, don Miguel, que hay que fichar a este chico, que este chico vale mucho, sí, pero... Y entonces fue cuando escribió una carta que su padre autorizó, pero no solo porque Jesús Gil había quitado la cantera, sino porque también el Real Madrid presionó tanto que quería a ese jugador. Luis Miguel, ¿es cierto que el palco del Bernabéu es un centro de poder, como se nos tiene dicho? ¿Se hacen tantos negocios allí? Hombre, el palco del Bernabéu, el palco del FC Barcelona, el palco del Atlético de Madrid, el palco del Valencia, o sea, los equipos grandes, evidentemente en todos los partidos, no solo van personas vinculadas al deporte, van grandes empresarios, van personas muy bien relacionadas, van políticos, y evidentemente en el descanso, durante el partido, surgen conversaciones de negocios, pues que a lo mejor fructifican o no, pero eso ha ocurrido, antes no ocurría, que en la época de Bernabéu, pues no ocurría, porque allí aparte de que eran otros tiempos, y Santiago Bernabéu, bueno, Santiago Bernabéu, le echó del palco a este al que fue fundador de la Legión, Millán Astrein, el general Millán Astrein, e incluso lo desafió con una pistola, y entonces, bueno, pues eran otros tiempos, pero no como ahora, ahora, vamos, es Vox Populis, que se hacen negocios. Y tú que conoces también las tripas del club, ¿estás de acuerdo con esa identificación que muchas veces se hace del Real Madrid con determinada ideología política, por así decirlo, en este caso de la derecha? Yo diría que no, porque el Real Madrid, o sea, se hablaba, y a mí eso, pues ya por mi veteranía, por los años que llevo en el periodismo, por el patrimonio que he hecho del que me siento orgulloso, de tener amistad con excelentes jugadores de todas las épocas, pero evidentemente el Real Madrid, en aquel equipo que se llamó del gobierno, a mí me han contado jugadores, aún viven, Alfredo Di Stéfano, antes de morir Héctor Rial, que no era el equipo del gobierno, era el equipo que en aquella época abría las fronteras de España. España no tenía práctica, tenía cerrada toda la frontera, y había un hombre en el Real Madrid, Raimundo Saporta, que era el cerebro del club, y que cuando el Real Madrid se desplazaba, jugaba a jugar esos partidos por Europa, aparte de que los emigrantes que había iban al partido, pues hacía unas relaciones que no podía hacer el gobierno que teníamos, y entonces eso a España le valió una valía importante de abrir ciertos huecos, digamos, que era imposible abrir a través de la dictadura que había en España. Pero es que esa historia, esa leyenda del Real Madrid, conjugó un gran equipo. Santiago Bernabéu, pues su empeño era tener el mejor equipo del mundo. Y se trajo unos jugadores, también tuvo suerte de que los jugadores en cada línea, pero al mismo tiempo lo que ellos te comentan, es que eran una piña, era una familia. En el Real Madrid de aquella época era desde Bernabéu al Botones, ahora ya no hay botones, digamos, al becario, al último, era todo ser una familia. E incluso los jugadores, como ellos decían, había que ganar hasta los amistosos. Está claro. Has sido director de la revista Fundación del Real Madrid, no? Y de Veteranos y Nobeles, pero ¿desde cuándo comienza tu vinculación exactamente con el club? O sea, mi carrera profesional nunca lo esperaba, no? Porque, bueno, yo empecé el periodismo en AS como colaborador en el año 69. Yo no me enorgullezco de que yo luego hice la carrera, mayores de 25 años, pero que, bueno, yo estaba del inotipista en la imprenta y bueno. Todo empezó también anecdótico. Escribí una crónica, no se me olvida, de un partido de estos que antes había en verano y que tenían gran trascendencia. Los famosos torneos de verano, el Ramón de Carranza, Teresa Herrera. Y bueno, pues se la subí y se la di a un conserje del periódico para que la leyera el subdirector. Mejor dicho, el redactor jefe, mi maestro Manuel Sarmiento Birbey, fue y me dijo, oye, ¿te gusta el fútbol, tipo? Bueno, vas a hacer el Moscardó Tenerife. Y no se me olvida que dices, bueno, pues el Moscardó Tenerife, que hubo siete expulsados y tal. Ahí empiezo a colaborar y bueno, pues luego ya entro de auxiliar de redacción, luego redactor, luego jefe de sección de fútbol, redactor jefe en funciones y de ahí, pues ya, pues el periódico hizo una reestructuración. Cuando lo adquirió el Grupo Pisa, fui redactor jefe de Libredirecto.com y mi relación con el Madrid, para ir a la pregunta en concreto, pues fue cuando se presentó o presenté como autor el libro oficial del centenario del Real Madrid en 2002. Tras el acto, pues Miguel Ángel Arroyo, que era el director general de la Fundación Real Madrid, me dijo, Luis Miguel, pues me gustaría hablar contigo y que empezaras a colaborar en la revista. Y, bueno, puedes hacer un par de entrevistas y, bueno, pues nada, pues sí. Y le hice, no se me olvida a Raúlia del Bosque, bueno, pues me dijo, bueno, pues mira, a partir de ahora, pues vas a colaborar en la revista. Yo le dije, mira, Miguel Ángel, yo más que colaborador, yo lo que quiero más bien es una cuestión fija de no venir a hacerte una entrevista de vez en cuando. Entonces, pues negociamos, como vulgarmente se dice, charlamos los dos y me nombró director de la revista de la Fundación del Real Madrid. Luego de ahí, pasé a la página web como historiador del club, finalmente a presidencia. También estaba el libro de Alfredo Di Stéfano, al que yo entrevisté durante año y medio y en el que tengo, pues el libro que compartí con Enrique Ortego, pues se ha quedado fuera un 60 o un 70% por cuestiones de editorial, pero el que verdaderamente estuve con Alfredo Di Stéfano, que él lo ha comentado, el que me dio la lata, por no decir otra palabra, fue González. Y bueno, y después a raíz de ahí, pues colaboro con los veteranos y, bueno, pues libros que han salido, el del Madrid, y ahora pues están ahí otros en proyectos y es que me encanta mi profesión. Periodista, además, de dilatada trayectoria, no solo por ese paso por el periódico As. Que bueno, ya que hablamos de As, sí me gustaría preguntarte, ¿tú notas que la prensa de Madrid, que conoces bien porque has pasado por As, coescribes este libro con el subdirector de Marca, es menos partidista que Sport y Mundo Deportivo en Barcelona? Y te pongo un ejemplo. Hoy, por ejemplo, el diario Marca lleva en portada la bota de oro de Messi. ¿Sería posible ver eso en la prensa de Barcelona con un jugador del Real Madrid? Sería difícil. Yo a lo largo de mi carrera profesional, que han sido desde el 69 que empecé a colaborar, hasta el 99 que dejé la profesión en activo, pues la verdad es que he viajado con el Barcelona, viajé dos años, es decir, la primera Copa de Europa que ganó el Barcelona, en 1992, fui desde el primer partido, hasta Wembley, hasta la final, con la Sampdoria que dirigía Bosco. Y la verdad es que, y en provincias, en toda España, no voy a decir en Europa, pero con todo el respeto a mis colegas de otras provincias, en Madrid el periodista es más neutral. O sea, de lo que se quejan los clubes, y más el Atlético de Madrid, el Madrid está... Siempre el Atlético de Madrid ha sido el segundo de la fila, por poner una metáfora o decir un ejemplo. Pero la verdad es que en provincias y en Barcelona, concretamente, el periodista, salves el que pueda, a veces se convierte en forofo del club. Y en Madrid no. En Madrid, yo en mi época en As, pues era un periódico nacional como marca, que si había, como se dice en el arco periodístico, dar un palo al Madrid, pues se le daba. Yo en eso, no va en el libro, pero te puedo contar una anécdota. O sea, en el A, si lo digo, pues el director y Sarmiento Birba, Manuel Gómez Redondo Rienzi y Manuel Sarmiento Birba, director y su director, les calificaban más blancos que Bernabéu. Bueno, pues para ponerte un ejemplo, Sarmiento, si Sarmiento escribía un artículo y te elogiaba, era de marco. Ahora, si te daba un palo, como decimos, también era de marco. Bueno, pues le hizo una crítica a Ramón Mendoza, que también emparezcanse, y Ramón Mendoza fue al periódico a decirle a don Vicente Montiel, dueño de Semana S.A., que echara a Sarmiento Birba del periódico porque le había dado un palo brutal. Bueno, pues don Vicente Montiel le... Y tenían negocios, o sea, con don Vicente y Ramón Mendoza tenían negocios. Le daban a echar al subdirector de... Tú tienes que aceptar las críticas. Sí, pero es que me ha puesto tal y igual. Te quiero decir con esto que lo que yo sí ahora veo en el periodismo actual, y hablo del deportivo, es que los periodistas no tienen esa libertad de escribir, que están coaccionados. Coaccionados por los clubes... Más partidistas, quizás. Sí, 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 no, ya te digo. Yo viajé con el Barcelona y he viajado con la Real Sociedad, con el Betis, con el Atlético de Madrid. Y la verdad es que el periodista, o sea, es que yo he visto en un partido de la Copa de Europa del Barcelona contra el Causer-Laten, que además el Madrid hacía un par de años allí contra este equipo había perdido 5-1. Y a mí me sentaron en la mesa presidencial, que yo le dije al pobre Massén, que era un fenómeno como persona y jefe de prensa, que había otros periodistas catalanes. Bueno, yo me senté. Y entonces, pues para... Estaban hablando en catalán, el Casaus, el director del mundo deportivo, del Sport, y bueno. Bueno, total, que ya hablaron en castellano y yo, por intervenir en la charla, le dije al señor Casaus, el partido de ustedes es difícil, aunque traigan 2-0 de Barcelona. Digo, el Madrid ganó 3-1 en su campo y aquí le metieron 5. Y digo, ¿sabe usted por qué? Porque el público, vamos, cuando se sacan de banda a los jugadores, le puede dar en el hombro. El árbitro un poco... Me dijo, hombre, no compare usted al Barcelona. Le digo, no, no, le estoy hablando del ambiente. Que luego, en aquel partido, el famoso gol de Vaquero, en el minuto 90, que salta y le pega el balón y entra. Si no, el Barcelona hubiera quedado eliminado. Bueno, pues yo en ese partido, yo he visto llorar a compañeros de Barcelona, cuando el Barcelona estaba prácticamente eliminado, y cuando marcó Vaquero saltar de júbilo. Bueno, pues eso no lo he visto en ningún periodista que trabaje en Madrid, en ASO, en Marca, en periódico deportivo. O de otros medios que también están en la sección de deporte. Estamos terminando ya la entrevista con Luis Miguel González, pero ya que te tengo aquí, no me puedo resistir por preguntarte, que además me lo has comentado, por libre directo, ¿no? Porque fue un proyecto que en su día tuvo mucho gomo, ¿no? Por la persona que estaba detrás, que era José María García. ¿Qué fallo? ¿Por qué no...? Ahí fueron cuestiones de empresa. La verdad es que José María García, al que tengo que agradecer, porque yo estaba en el paro, le llamé y me dijo, nada, Luis Miguel, y además que es que nos vienes muy bien, por tu experiencia. Bueno, me nombraron redactor jefe. Trabajaba, digamos, que él en el tiempo que estuve allí dos años apareció por la redacción dos o tres veces y muy amable. Lo llevaba prácticamente su hijo Pepe, que también como persona es un fenómeno. Pues allí lo que pasó, por lo que yo tengo entendido, que tampoco puedo profundizar mucho, porque son cuestiones de expresa, es que Villalonga, el que fue presidente de Telefónica, de Movistar, pues tenía pensado, pues hacer un proyecto de un grupo editorial, entre ellos Libre Directo, inyectar una importante cantidad de dinero, no solo Libre Directo, sino sacar un periódico, era decir, vamos a ser claros, competir con el grupo Prisa y hacer un grupo, pues como va con el fútbol, el Madrid, el Atleti, el Madrid, el Barcelona, no sé. Y bueno, pues luego eso, como Villalonga se tuvo que ir de Telefónica por cuestiones, yo no sé si personales, política, bueno, se fue a Nueva York, pues ese proyecto, esa inyección económica, no llegó, José María García aguantó dos años, a mí me extrañaba, aunque era, pues estaba, las páginas web estaban todavía un poco... Claro, es que era pionera, ¿no? No es como ahora. Estaban en pañales, y claro, yo, redactor jefe, yo hacía artículos de opinión, entrevistas, pero yo decía, bueno, ¿y esto cómo se puede mantener si no hay un banner de publicidad? Si no, y además, luego con contratos a jugadores como Casillas, Mendieta, Guardiola, o sea, que le iban a Raúl, que iban allí a hacer chat, ahogados, les hacíamos, pero previo contrato, anual. Iban por contrato. Y claro, yo me daba vuelta, digo, bueno, y nada, pues, o sea, eso, pues ya me fui, bueno, no me fui, empezó aquello a decaer, a tener que reducir personas y gastos, y entonces, pues nada, pues me dijeron que de lo que yo ganaba, me rebajaban una importantísima cantidad y les dije que no. Y después del libre directo, pues lo que es la vida, con Everest hice el libro del centenario y ahí fue donde terminé mi carrera deportiva en el Real Madrid. Deportiva profesional. Profesional, perdón. Bueno, muy vinculado al periodismo deportivo. Luis Miguel González, coautor de las mejores anécdotas del Real Madrid, junto al subdirector de marca, junto a Juan Ignacio Gallardo. Ahora hacemos tu presencia hoy aquí en Periodista Digital. Te deseamos suerte con el libro. Y bueno, como bien comentáis en la introducción, seguramente sea la parte que los seguidores del Real Madrid o del fútbol en general no conozcan del club y de ahí puede estar, ¿no? Su punch, su gracia. Pues sí, la verdad, en primer lugar, agradeceros a vosotros esta oportunidad que me dais de hablar del libro que he hecho con Juan Ignacio Gallardo. Y evidentemente hay muchas vivencias, anécdotas que son inéditas, pues que el madridista no conoce e incluso, bueno, pues el aficionado al fútbol. Muchas gracias por venir. Suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.